Y va a ser echado todo el día y no me preocupa comer Siempre sobra una tortilla y si no sobra la ganada Yo me como cualquier mierda y soy un perro muy feliz Soy un perro muy feliz A los hijos del barrio yo les cuento las pelotas Me cago en los jardines, le vuelo el culo a las hipotas Soy un perro muy feliz A los hijos del barrio yo les cuento los perros que están quedando en el país Como un perro se carga en un jardín Y Honduras es un jardín con todas sus culturas, con todas sus sedes, con sus carpecinos Con todas sus tierras, con toda su riqueza En un país es el jardín más bello que tenemos Y nos vamos a cuidar de todos los perros que se están quedando en el país Y a ese patrón que se cree, él sabe lo todo Como decía Pacuto Cabral, pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo El perro sueño dice, en la fiesta de mi amo yo me hago la manuelita Cuando no encuentro una perra, esa perra muy bonita En la pierna de mi amo yo me hago la manuelita Y soy feliz, soy un perro muy feliz Y a esos blanquitos, insensibles A esos que no le importa la sangre derramada de nuestra gente A esos que se han metido por supuesto, cabrón Corazón, infante, olfateador Abrolquista de unir a la pata Paralizado, quede Con el golpe entre los labios Recibiendo como lo ha Esta es una sucente Y esta parte dedicada a aquellos que les gusta echarse sus cervecitas heladas Principalmente a aquellos que no controlan Aquellos que después de tres cervezas ya que han dormido En Honduras y cualquier parte del mundo hay un vicio pulito, fundiado No tiene dueño Tan cuando tienes un perro al lado En estos tiempos tan conflictivos Ya importa saber si el perro está a la derecha A la izquierda, arriba o abajo Si es un perro que va a correr Y no pregunto si acesa el gran Ya, aquí es de Guayana Carlos Reina, no sé Traidores hay en todos lados Da y se cuidan con papá Porque Camarón que se duerme 80 en el libre en el mercado Acá me da un poco la letra, mirad Vaya más o menos A los bolos y bolas que se duerme A los bolos y bolas que se duerme Yo les pego una mía linda Y si ya no se despierta Me robó la carterita Y por estas cuatrinadas Al Congreso me mandaron Melogías de la noche Melogías de la noche Y por estas cuatrinadas Y por estas cuatrinadas Y por estas cuatrinadas Y por estas cuatrinadas Pero si te vas a descuidar En tu piel me voy a querer llenar Aplausos a los caracol de la compañero ¡Que viva la juventud de resistencia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!